La federación rusa. La bandera consta de tres colores. Aparte de las tres franjas horizontales, no hay otros elementos gráficos. Es importante señalar que no existen explicaciones oficiales sobre el significado simbólico de los tres colores de la bandera rusa. La razón principal es que lo más probable es que la bandera sea el resultado de la casualidad y no un intento elaborado de crear una bandera con un significado profundo. Sin embargo, hay varias interpretaciones diferentes de lo que pueden representar los colores. Según Racia Bellont, que tiene un artículo más extenso sobre el origen de la bandera, se acepta ampliamente que el color blanco simboliza la paz y la pureza. El azul es el color de la fe y la lealtad. Y el color rojo representa fuerza y derramamiento de sangre por la patria. Pero, ¿por qué estos tres colores y por qué un diseño con tres rayas horizontales? Cuenta la leyenda que la bandera está fuertemente influenciada e inspirada por la bandera nacional holandesa. El diseño es el mismo y con los mismos colores, pero los colores están dispuestos en un orden diferente en la bandera rusa que en la holandesa. La razón de esto está relacionada con el zar Pedro el Grande y su admiración por la artesanía holandesa. Pedro el Grande nació en 1672 y solo tenía 10 años cuando se convirtió en zar de Rusia. Es considerado por la mayoría de los historiadores como el fundador del Estado ruso moderno. En su juventud visitó otros países europeos, entre ellos los Países Bajos, donde quedó muy fascinado por el oficio holandés de la construcción naval. Tenía planes ambiciosos para transformar Rusia en un Estado moderno. La construcción de una armada rusa era parte de ese programa y visitó los Países Bajos para aprender sobre los conceptos y técnicas de construcción naval más avanzados. La bandera que eligió para la flota mercante en la década de 1690 reflejaba el tricolor rojo, blanco y azul holandés, pero los colores se organizaron. Esta bandera comercial y naval fue popular y más tarde también fue adoptada como bandera nacional en tierra. Tres cosas que vale la pena señalar. El tricolor fue abandonado como bandera nacional de Rusia después de la Revolución Comunista de 1917, durante la cual la familia Zar fue derrocada en una sangrienta guerra civil. Esta revolución también allanó el camino para la formación de la Unión Soviética. En 1991 se volvió a adoptar una versión revisada de la bandera original, tras la disolución de la Unión Soviética. Esta bandera, que es un poco más ancha y tiene un color azul claro, fue abandonada en 1993, cuando la bandera original de 1917 fue restaurada como bandera nacional de Rusia. La bandera rusa se inspiró en la bandera holandesa, pero la bandera rusa en sí ha inspirado el diseño de muchos otros países de Europa del Este en lo que a menudo se considera países eslavos. Los mejores ejemplos son Serbia, Eslovenia y Eslovaquia. Gracias por ver el video.